Hola, mi nombre es Gabriel de GOG Technologies. En este vídeo te voy a estar mostrando este router que lo que tiene de bueno es que tiene dos núcleos, cuatro HyperTrading, así que eso está bueno. Tiene 256 MB de RAM y la velocidad del procesador es de 880 MHz. Así que te digo, está muy bueno. Sería como un pequeño unboxing, pero te voy a mostrar básicamente lo que viene adentro de la caja. Así que bueno, la marca es Microtik. Como yo ya tengo otros vídeos sobre esta empresa que está muy buena. Así que si vos estás teniendo problemas que por ahí el router se te está poniendo lento, la conexión lenta por tener muchas conexiones al mismo tiempo, muchas computadoras, esta es la solución para vos. Normalmente yo tenía o compraba este tipo de router por ahí para una oficina pequeña o para lo que sea de manera hogareña. Y estos routers normalmente andan bastante bien. El único problema que tiene este router es que es de un solo núcleo. Es de 600 MHz, si mal no recuerdo, y tiene 64 o 128 MB de RAM. Entonces, acá este modelo, como podemos ver, es el RB751U2HND, como podemos observar ahí. Esto tiene Wi-Fi, tiene después el, me parecía, ah sí, acá tiene el puerto USB, ahí yo me parecía. Y después, bueno, tiene, como dije, Wi-Fi, USB y tiene acá cinco puertos. Así que estos puertos vos los podés cambiar, le podés poner la funcionalidad que vos quieras. Eso está bueno, por eso es que en Microtik anda muy bien. Y después tenemos acá este, que te lo voy a mostrar un poquito más de cerca, voy a hacer un poco el zoom. Igual ahora te voy a estar mostrando las características técnicas, justo lo tengo acá. Así que este es el modelo RB750GR3. Después acá tenemos los dos núcleos, ahí tenemos la velocidad, 880 MHz, 4 threads. Y después estas son las dimensiones, ahí te dice el tipo de licencia, porque hay varias licencias. Y acá te dice la memoria RAM, 256. Después de almacenamiento tiene 16 MB, que no es mucho. Pero ahora te voy a estar mostrando que tiene justo una entrada de microSD. Así que con la entrada de microSD podés ponerle prácticamente la memoria que vos quieras. Y acá te dicen las temperaturas que funciona. Consume 5W, que no es nada. Y después tiene entradas de POE, si vos lo querés alimentar directamente por esto. Si no sabés qué es POE, tengo videos que explico exactamente eso. Acá te dice que funciona de 8 a 30 V, así que esto está bueno. Puedes ponerle casi cualquier transformador y te va a funcionar bien. Y después, ahí como podemos ver, tiene después un USB. Ahí, como podemos observar. Y después acá tiene este botón, que hasta ahora lo tengo que probar. Normalmente, la mayoría de estos aparatos vienen sin ningún tipo de botón. Así que este botón que dice MODE, después lo vamos a estar viendo. Y bueno, eso es la información. Si querés más de esto, podés entrar en la página de Microtik y podés ver todo. Si te preguntas, bueno, ¿por qué estoy cambiando el router? Como dije anteriormente, a veces si tenés algún tipo de ataque y no te das cuenta, vas a tener problemas que el rendimiento va a bajar un montón. Entonces, al tener ya doble núcleo y tener varios, obviamente, threads, como había explicado. Cualquier cosa, si no sabes qué es eso. Mira, vas a la playlist y vas a donde está la lista de reproducción de técnico de PC. Como ser técnico de PC. Ahí explico todo eso. Y aparte tiene mucha memoria. Tiene para poder ponerle la memoria hasta de SD externa. Así que está bueno. Lo único que tiene de malo es que no tiene Wi-Fi. Pero en este caso a mí no me interesa el Wi-Fi porque utilizo otro tipo de dispositivo para poder transmitir inalámbricamente. Así que el Wi-Fi en este caso no me sirve mucho. Así que el tamaño está bueno porque es bastante chiquitito y esto lo puedes llegar a poner en cualquier cliente. Si querés tener, obviamente, mejor una súper conexión de Wi-Fi, podrías utilizar la competencia, lo que tienen los equipitos de Ubiquiti. Y de esa manera tendrías una buena solución. Así que espero que te haya gustado esto. Después tengo varios videos que explico, que tengo clases sobre Microtik. Así que si querés aprender ese tipo de cosas, te recomiendo que vayas siempre a la playlist. Y si no, a la lupa de ahí y sabés cómo hacer para buscar mis otros videos. Así que bueno, espero que lo hayas disfrutado. Y como siempre, te voy a dejar el link en la descripción de este video si querés comprar un producto de estos. Así que bueno, cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Suscríbete, hace clic en like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, material bonus. Así que algo que me había olvidado de comentarte es si vos te estás preguntando, bueno, estos routers, la verdad, está bien, son doble núcleo. Pero si vos alguna vez te preguntaste, y los Linksys, los TP-Link y todas esas marcas, cuánto tienen de procesador. Normalmente, el procesador de esos routers, por más que los veas así con montones de antenas y todo eso. Vienen con alrededor de, con un procesador de 100 MHz. Vienen con 24 MB de RAM y nada. Aún estos routers, aunque elijas el más básico, normalmente son mucho más potentes que esos. Y este es súper potente, aparte es bastante económico. Me parece que está alrededor de los 60 o 70 dólares. Así que si te interesa cualquier cosa, como dije, lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Para que lo puedas comprar, puedas actualizarte y puedas tener una súper conexión y puedas manejar todo. Así que bueno, como siempre, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.